Entran esa pandilla, por ahí este, me voy a dejar una letra, y dice Espero que sea mañana, me he acostado en esta cama y vierto el humo en la ventana Me costó mucho trabajo para olvidarme del trama que atormentaba mi mente y descifrar bien lo que traman Se me han quitado las ganas también de buscar más panas, por experiencias de viejo ya me están saliendo canas Los golpes no me impactan, las ideas del estado en mi mente no se compactan Los discursos porquerías, mentiras que no se implantan, que no pude esclarecer porque mi pluma estaba intacta Los sabios hacen cambios, los necios no se retractan Yo me considero un necio que cambió un tostón por mata Pueden llamarme loco, cambio hasta lo que me encanta ¿Por qué cambié esa planta? Por una de energía que se encuentra en mi garganta ¿Por qué cambió? Por una